Buenas tardes, mi nombre es Iván Garaz, yo soy el encargado de tocar batería en Petino y Subanda y estamos aquí detrás de cámaras con el video de Me Equivoqué y estamos bien contentos porque está quedando bien fregón Mi nombre es Daniel Pérez, toco requinto, mi segunda voz, aquí con el grupo de Petino y Subanda Joven y pues aquí estamos echándole ganas, no hay más, echarle ganas con este videito Me Equivoqué ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Julio Palomino, estoy encargado de los teclados y acordeón y estamos muy contentos en esta tarde y aquí estamos realizando un video que tenemos un clima muy bueno y pues a echarle todas las ganas Claro que sí, también mi nombre es Eduardo Castillo Bustillos, de igual manera estoy con Tino y Subanda Joven estamos por aquí echándole ganas y de cualquier forma también, ahorita soy el vocalista también y echándole todos los kilos, todos los ganas Saludos a toda la raza